de los chismes que han surgido del arte y el espectáculo y es que el cantante del género urbano Anuel AA vivió momentos de tensión después de que se suspendiera un concierto de su The Legends Never Die World Tour en Washington DC. Según fanáticos que asistieron, les avisaron dos horas después de esperar dentro del recinto que el artista puertorriqueño no se presentaría. Un verdadero caos se armó en la capital One Arena de Washington DC. En Twitter se ven diferentes videos de personas que estuvieron presentes, lanzaron bebidas y objetos hacia la tarima y gritaron insultos a la producción. Incluso el propio Anuel AA salió perjudicado en todo esto. Te odiamos Anuel burlándote, nada de real hasta la muerte. Se podía escuchar en algunos de los videos. Muchos afirman que les avisaron después de una larga espera y eso los hizo enfurecer. Pero el ex de Yailene y de Karol G por supuesto emitió un comunicado por redes sociales. El intérprete de Mejor Que Yo y Más Rica Que Ayer salió a dar la cara. Sus seguidores habían adquirido sus entradas. Dejó claro que fue un incidente de marca mayor que casi lo deja al borde de la muerte. Y dijo lo siguiente, para todos mis fanáticos en Washington, les informo que el concierto hoy comienza tarde, más tarde de lo normal o se pospondrá tristemente porque el avión tuvo un problema de electricidad en el despegue y el aeropuerto no aprobó el avión para poder viajar hasta Washington. El avión tuvo un problema el mismo día del concierto horas antes, pero como quiera es mi cara la que se ensucia y piensen si el fallo del avión llega a pasar 30 minutos más tarde en el aire. Tal vez nos morimos y ahí sí no va a haber gira entera ni en eso estaríamos pensando porque yo lo que estaría es muerto y la noticia fuera otra si se estrella el avión. Eso fue parte de lo que explicó el boricua. El trapero dejó claro que el concierto sí se dará y que entendía la frustración de todos los que hicieron un esfuerzo por lograr adquirir los boletos. Ya me confirmaron la nueva fecha, va a ser esta misma semana, así que dijo que espera que todos puedan ir y pasarla bien con este gran show que va a ofrecer próximamente a Noel Doblea. Y una de las actrices que junto a Salma Hayek es muy respetada en Hollywood es Yalitza Aparicio. Fue una de las invitadas de lujo del desfile que hizo la firma de diseño Dior en la Ciudad de México. La mexicana, al igual que hizo Bad Bunny para la Met Gala 2023, contó en exclusiva a la revista Bozo Experiencia al escoger el estilismo para el desfile crucero 2024 en el colegio San Ildefonso. Dior escogió nada más y nada menos que el país azteca y a su musa mayor Frida Kahlo para inspirarse en lo que fue el desfile que realizó en esta Ciudad de México. Pues la directora creativa de Vogue, María Gracia Chiuri, una de las grandes invitadas, fue la actriz nacida en Oaxaca, Yalitza Aparicio. Misma que vistió muy elegante y muy moderna, con un vestido de top mínimo y shorts más capa. Esto que están viendo en pantalla fue parte de lo que fue la inspiración de este gran desfile ofrecido por Dios, por Dior en la Ciudad Azteca. Y ahora vamos a colocar un video donde sale Yalitza enviando unos saluditos donde más o menos se puede apreciar el estilismo y lo que lleva puesto para esa importante noche. Podemos poner en pantalla ahora el mensaje que tenemos de Yalitza Aparicio, enviando un saludo para que usted vea lo que llevaba esa noche puesto y por supuesto el estilismo que incluso estuvo grabando Get Ready With Me, alístate conmigo, donde se le ve cara lavada totalmente y se le ve el transcurso donde se va arreglando. Hola, soy Yalitza Aparicio y les mando muchos saludos del desfile con Dios. Bueno, impecable lució Yalitza Aparicio esa gran noche. Cambiando de tema, meses lleva la familia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viviendo en Arabia Saudí tras la decisión del astro de jugar para el pudiente Al-Nazar. Pero se ha rumorado muchísimo que esta pareja se encuentra en conflictos. Mientras la influencer española trabaja en mantener su familia unida pese a la distancia, es por ello que Georgina ha publicado ahora un emotivo mensaje con varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram junto a su hermana Shima por su cumpleaños. Celebrando el cumple de mi alma gemela, te amo Shima, es parte de lo que se puede leer en la publicación. La hermana de Georgina celebró sus 31 años. En las fotografías, lo interesante y lo que por supuesto los fans no han dejado pasar por alto es que no aparece Cristiano, lo que ha generado muchísimos rumores de que la pareja sí podría estar pasando por un mal momento en la relación. Esperemos que estos solo sean chismes y que la relación se encuentre en perfecto estado, sino pues que puedan por supuesto resolver cualquier tipo de inconvenientes. Antes de irnos tenemos una última noticia y es que el animador Zuliano Gilberto Correa continúa con su cruzada para que el juicio en contra de su ex cuidadora continúe su curso. Aquí lo tenemos en pantalla, buenas noches a todos mis seguidores, hay un dicho en mi vida que me marcó, me costó mucho aprender a hablar en público pero más me costó aprender a callarme y creo que a mis 80 años me empieza a hacer, era parte de lo que decía la publicación al principio, eso lo hizo en su cuenta oficial de Instagram, este videito ya se lo habíamos mostrado a ustedes anteriormente y les dijimos por supuesto que cualquier actualización que nos llegara con respecto a este juicio se las estaríamos llevando de primera mano a ustedes como es el caso de hoy. Con esto ponemos punto y final a la edición del día de hoy, las citas para mañana a la misma hora a las 11 de la mañana por acá por EBTV. Chao, chao. 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 Chao, chao. 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 Chao.